Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo En eso surgo, siempre tengo el estilo El sueño no está, llamo al grillo Yo carreo en los carros, la vida no es difícil Pero siempre carreo para ganarme un sencillo Para un sencillo, y te sientes glorioso Pero recuerda que en la vida vienes, cual mafioso El sueño no está, entonces eres baboso Entonces vete pa' tu casa, yo no vine por el pozo Viniste por el pozo y no lo puedes ni ganar En tu mente yo estoy viendo lo que puedes, tu logras Me miras muy de frente, pero no me acobardo Los que tienen más huevos, los que muestran en el escenario Pero hermano, esto es un escenario Yo te pregunto, nervioso, este adversario Es que ya tiene nervios, este llega aniversario Y de frente de la bala, esta, de frente del sicario En frente del sicario, yo no lo entiendo La bala a un adversario, llamándolo, lo sabiendo Negro, en esto no recuerdo Porque mi mente no es pensada, lo mío Por eso me debe de reír uno, ¿no? Si, es interno, yo lo puedo conocer Interno siento que también es mi poder No me hables de los ojos, yo perdí el placer Tan solo porque un día tuve cuervos para ver Tuve cuervos para ver, porque criaste mal Te arrancaron esos ojos por ser un puto animal Negro, es muy distinto, es la realidad Me hablan de refranes y no pueden investigar Te hablo de refranes, yo no suelo investigar Yo solo crié palomas que fuera a evolucionar Yo quería un cuervo que no me fuera a traicionar Pero la vida alimenticia me puso en mi lugar Aplausos, gente Jurado, te la damos siempre Unos tiempos Se la lleva el Neffelin, aplauso para ti Aplausos, gente Aplausos